Buenas tardes joven, vine a cobrar. Ok, toma cierto, voy a llamar a los muchachos. Ey gente, llegó Ashley a cobrar. Señor, ya vamos a cerrar. Y la gente... Ay Dios, salga que por acá no hay nadie. Plan B, huir, corra todo el mundo. Porque va a tener que venir atrás de mi tulto. Es siempre la misma vaina. ¡Vainas de malapaga! ¿Qué? Algo, licenciado, licenciado, licenciado. ¿Cómo estamos licenciados? ¿Usted cambió el número? Yo estoy llama y llama y llama de teléfono apagado licenciado. No, no, yo no lo cambié. ¿No cambió el número? Sí, 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 lo cambiaron. Yo estoy tratando de ubicarlo y nada, licenciado. Sí, estoy cambiando el número cada rato. Está bien, qué complicado. ¿Usted me está abocando a mí? Claro que sí. ¿De qué caso es? El caso de los 80 dólares, licenciado. ¿Qué caso de los 80 dólares? Que me dé usted a mí, licenciado, lo que le presté los 80 dólares. ¿Qué dólares de los 80 dólares? Claro que me debe 80 dólares que le presté el licenciado y nada. Estoy esperando que me pague y nada todavía, hombre. ¿Para qué me estás llamando? Claro que lo estoy llamando. Lo que pasa es que tú sabes que yo soy un abogado de prestigio. Ah. De estos abogados que están en televisión con Álvaro y esto. Lo que pasa es que yo dependo de los pagos del gobierno. Ah. Y tú sabes que este gobierno está lento. Y así mismo van saliendo los pagos lentos, lento. Entonces, pero yo con los amigos allá en el barrio, con los guamos dominó, tengo un susú. Y en diciembre ahí recojo algo y te puedo abonar algo. O sea, que yo tengo que esperar ahora hasta diciembre para recoger mis 80 dólares. ¿Cómo estás tus hijos, oye? Es que yo no tengo hijos, licenciado. Tengo que esperar hasta diciembre para cobrar los 80. Oye, la mujer, la señora esa guapa, ella. No, yo no estoy casado. Yo no estoy casado, no tengo ni novia, licenciado. Yo necesito la plata de los 80 dólares porque tengo unos... Viste que el viejo toro se va a tirar de nuevo por el PRD. Viste esa ridiculez, el toro otra vez se va a lanzar. Licenciado, ¿te vio eso? No, hombre, te me hace. Eso no va para ni una parte ya. Ni él, ni ninguno de estos políticos. Ellos están quemados, licenciado. Y los locos, más, acá también unos candidatos, los locos. No, dice que Romulo Ruiz no va para ni uno. Ahora el otro te lo pasa posteando vaina en Facebook y mandando que va a meter a tortón. ¿Qué va, licenciado? ¡Esto es loco, esto es loco! ¡Ay! ¡Lo marió! ¡Vaina de mala paga! ¡Lo marió! ¡No! 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 Una imparidad de una cerera que te maté. Ok, ¿y tú? ¿Y tú? Eh, bueno, yo voy a compartir con ella porque no tengo mucha hambre. ¿En serio? Sí, a mí. Sí, una parada. Ok. ¿Mita y mita, no? ¿Cómo que mita y mita mía? Yo comí poquito. Jennifer, perdón. Tercer almuerzo que te pago y tú me vas a salir con lo mismo. Ay, pipi. No, 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 pipi, de nada, he buscado tu dinero, muévete. Ah, mía, yo dije que comí poquito y ¿sabes cuánto? Como el 10% de lo que trajeron y eso es como 87 centavos. ¿Tú quieres 87 centavos? Yo te voy a dar 87 centavos. ¿Qué? ¿Tú me estás viendo la cara de pendeja? Ay, pipi. ¿Esto es doble? No, no, no. ¡Va, va! ¡Esto es vaina de mala paga con vaina de vividora! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, pupio! ¡Eh, venido! Ya, cállese la boca de la hueva azul de Salomadera y usted sabe por qué yo estoy aquí. Ay, ¿por qué está aquí, compa? No, pues, porque ya es 15 y yo vine a cobrarle. Ah, pues, compa, le voy a decir que la cosa desde que subió, se me pasó dura, dura. Ah, pues, se ha vuelto un ñorra ahora. No, ñorra no, yo soy macho, macho, mano. Lo que pasa es que está dura. Ah, bueno, pues, no he hecho para atrás ni para coger impuestos porque lo traba, compa. No, 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 jamás. Pero, bueno, pues, usted sabe que usted me debe plata, así que págueme, ven. No tengo plata, pero por plata no te preocupéis, porque yo tengo aquí la lista de la gente que te debe. Sí, ven. Sí, mira, mira. ¿Os pianos ya te pagó? No, no me pagó los gallos. Pues los 60 que te debe. Ah, bueno. ¿Y qué pasó con Sammy Evaristo? Ah, no, Sammy Evaristo. ¿Los 150 desde la Junta? Ah, ¿y nenito? ¿Y nenito? ¿Nenito tampoco me ha pagado. ¿Y qué pasó con Victorio? Ah, Victorio se murió hace 20 años. ¡Me malapagas! ¡Me malapagas! ¡Me malapagas! Es más, dame acá esa lista, dame acá esa lista, lo voy a cobrar. Ve, 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 ve. ¡Ese es el malapagas sapo! ¿Eh? ¿Eh? Ve desde malapagas. Está sapeando los demás.